El aparato digestivo de los animales rumiantes es el resultado de millones de años de evolución. Fue perfeccionado por la naturaleza para hacerlos capaces de digerir grandes cantidades de alimentos ricos en fibra y aprovecharlos para su crecimiento, mantenimiento y reproducción. Consta de cuatro estómagos, el retículo, el rumen, el homazo y el abomaso, siendo el rumen el más grande y sofisticado. El rumen de un bovino es una cámara de fermentación de alrededor de 150 litros de capacidad. El líquido ruminal contiene millones de bacterias, hongos y protozoarios, lo que en su conjunto se conoce como microbiota ruminal. La microbiota es la responsable de la fermentación del alimento para su desdoblamiento en sustancias más digeribles y de la generación de diversos nutrientes, como vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos volátiles. A su vez, el rumen tiene movimientos propios que ayudan a la mezcla del alimento con la microbiota, a la expulsión del gas producido durante la fermentación y a la regurgitación del alimento a la boca para una siguiente masticación. La salud y productividad de los rumiantes dependen de un buen funcionamiento digestivo. Las afecciones a este nivel pueden causar desde un bajo rendimiento hasta la muerte misma del animal. Las principales patologías digestivas en los rumiantes son Meteorismo o timpanismo, atonía ruminal, acidosis, parálisis intestinal, indigestión simple y estreñimiento. Rumigolf es un producto formulado específicamente para el rumen, conteniendo en su fórmula sustancias activas que controlan las seis principales patologías digestivas de los rumiantes. Rumigolf contiene dimetilpolisiloxano, jengibre y genciana para controlar los casos de timpanismo, ya que rompen la tensión superficial de las burbujas, evitan la formación de gas y facilitan su expulsión. Rumigolf contiene nutrientes específicos que estimulan la replicación de la microbiota para que alcance su nivel normal rápidamente. Rumigolf contiene bicarbonato de sodio y carbonato de calcio que ayudan a contrarrestar la acidosis. Rumigolf también contiene caulín para proteger la mucosa gástrica e intestinal. Rumigolf, eficiencia ruminal. Uso veterinario. Consulta al médico veterinario. Agri-Bet Market Animal Health.